En 1195 tiene lugar la batalla de Alarcos cerca de la actual ciudad real. En esta batalla las tropas almohades vencen de forma aplastante a los cristianos. El mismo año de esta gran victoria musulmana nace en Arjón a un niño. Será conocido como Ibn al-Ahamar, de la familia Nácer, y estará destinado a construir un reino, el reino nazarí de Granada, y a fundar una dinastía. Tendrán que pasar más de 15 años para que los cristianos se cobren la revancha por la derrota de Alarcos. Alfonso VIII de Castilla prepara su reino para otra gran batalla y organiza una alianza con otros reinos. El enfrentamiento tiene lugar el 16 de julio de 1212 y pasa a la posteridad con el nombre de Batalla de las Navas de Tolosa. El califa almohade es severamente derrotado y muere al año siguiente, asesinado por sus cortesanos en Marrakech. Para los almohades comienza un periodo de decadencia con constantes cambios y asesinatos políticos. En 1214 muere Alfonso VIII de Castilla y su hijo Enrique pasa a reinar en Castilla. Enrique primero es niño y tendrá que gobernar con ayuda. Tan solo tres años después, el rey niño muere a causa de un sospechoso accidente con una teja. La hermana del desafortunado Enrique, Berenguela, consigue que su propio hijo Fernando sea el nuevo rey de Castilla. Así comienza el reinado de Fernando III, que, aunque fue un rey guerrero, siglos después sería declarado santo. Este mismo año, un joven capitán andalusí llamado Ibn Hud lidera el asalto de la fortaleza de San Firo. Su postura lo enemista con los almohades y, en secreto, comienza a fraguar una rebelión cerca de Murcia. El califato almohade se desmorona lentamente. A un califa le sucede otro y proliferan los aspirantes al trono. Fernando III tendrá que hacer frente a algunos nobles rebeldes, lo que le llevará a mantener treguas con los musulmanes. A ambas partes les interesa tener paz en la frontera debido a sus problemas internos. Corren tiempos agitados. En Arjona, Ibn Al-Ahamar, el nacido el año de la batalla de Alarcos, ha crecido y se ha convertido en un guerrero fronterizo. Lleva a cabo asaltos y saqueos en tierras cristianas y su valentía le hace ganar gran fama entre los suyos. Por su parte, Ibn Hud se asocia con un grupo de guerreros para algarear la frontera murciana. Su fama también va en aumento. Fernando III ha conseguido pacificar su reino, el de Castilla, que también goza de paz con el reino de León. El rey de León, Alfonso IX, es el padre de Fernando III. Berenguela, la madre de Fernando, se había casado con el rey Leones, pero 20 años atrás este matrimonio había sido anulado por parentesco entre los esposos. En 1224 se produce un cambio en las relaciones entre Castilla y los almohades. Las treguas entre Castilla y los almohades han expirado y Fernando III se siente fuerte. Toma una importante decisión, retomar la guerra contra el infiel. En tierra andalusí, un noble almohade conocido como el Baezano se alza contra el nuevo califa y se autoproclama emir. Fernando III aprovecha la división y pacta con el Baezano, que se declara su vasallo. Con su ayuda consigue arrasar Quesada. Esta será su primera demostración de poder, un aviso de lo que estaba por venir. En 1225, a cambio de su protección frente al califa, Fernando III obtiene del Baezano importantes ciudades y fronteras andalusíes. Un año después, el Baezano es asesinado por los suyos, que estaban cansados de sus tratos con los cristianos. Fernando reacciona con rapidez y se hace con el control de su emirato, incluida la capital, Baeza. En 1228, Ibn Hud se alza y se proclama emir. Cuenta con un gran apoyo popular y no tarda en hacerse con Murcia. Se intuye que a los africanos almohades les queda poco tiempo que disfrutar en la península. En los meses siguientes, el emirato judí recibió adhesiones tan importantes como las de Córdoba, Badajoz y Sevilla, extendiéndose por buena parte de Al-Ándalos. Por otra parte, Fernando III continúa con las conquistas, pacta con el califa almohade y se dedica a atacar los territorios de Ibn Hud. Alfonso IX de León tampoco se queda quieto y ataca la Extremadura leonesa. En 1230 vence a Ibn Hud en Alange y conquista Badajoz. Tras esta campaña, decide peregrinar a Santiago de Compostela, pero en el camino le sobreviene la muerte. Fernando III, animado por su madre Berenguela, se dirige a León para defender su derecho sobre este reino. No todos los leoneses están de su parte, pero finalmente consigue la corona, unificando los reinos de Castilla y de León. El emirato judí había comenzado a decaer. La actitud de Ibn Hud es la de enfrentarse a los cristianos, lo que le lleva a sufrir graves derrotas y a perder importantes territorios. En varias ocasiones se ve obligado a subir los impuestos y su fama se ve duramente resentida. El mismo pueblo que lo encumbró comienza a recelar de él. Ante los constantes ataques de Fernando III, Ibn Hud, comienza a adoptar una actitud pasiva. En Arjona, comienza a organizarse una rebelión que pretende buscar una alternativa al inepto de Ibn Hud. Durante el verano de 1232, los arjoneros proclaman emira Ibn al-Hamar, que se había convertido en un verdadero líder de su pueblo gracias a la lucha fronteriza. Asquilula, su abuelo materno, será una pieza fundamental en la formación de este nuevo estado. En un primer momento, su emirato se reduce a Arjona, pero no tardará en recibir adhesiones. Porcuna y Arjonilla son las primeras. En cambio, Ibn Hud pierde Sevilla y Carmona, que se declaran rebeldes y proclaman a un emir propio. También pierde Úbeda por conquista castellana. En 1233, Jaén se une al emirato de Ibn al-Hamar y se convierte en su nueva capital. También se le unen Guadix, Oanes, Canjayer y Jerez del Marquesado. Muchos santones hacen campaña a favor de Ibn al-Hamar, de la familia Nasser. Tanto que parece que en Al-Ándalus ha nacido una nueva esperanza. Antes de que acabe 1233, el emirato nazarí de Ibn al-Hamar recibe la sumisión de Córdoba, la perla de Al-Ándalus. El emir se traslada a la ciudad, aunque su estancia será breve. Al-Bahí. El emir de Sevilla lo reta a una batalla campal. Accede y se alza con una sonada victoria. Tras la lucha parlamentan y deciden aliarse contra Ibn Hud, que sigue en decadencia. Poco después, Córdoba se alza a favor de Ibn Hud y expulsa al nazarí. Ibn al-Hamar no olvida. Pasado un tiempo, tendrá la oportunidad de devolver el golpe a los cordobeses. Dirigido por su abuelo Asquilula, Ibn al-Hamar idea una estrategia un tanto maquiavélica. Se somete en apariencia a Ibn Hud para tener paz con Murcia y, por medio de engaños, consigue entrar en Sevilla y matar a su emir. Sin embargo, como ocurrió en Córdoba, su dominio de la zona es fugaz. El pueblo no tarda en alzarse contra él y lo expulsa de la ciudad. Fernando III comienza a prestar atención al emirato nazarí y dirige un ataque contra Jaén y Arjona en la primavera de 1235. Sus tropas asolan la región. En 1236, siguiendo las indicaciones de varios musulmanes renegados, un grupo de castellanos de la frontera asaltan el arrabal cordobés de la Axarquía. Una vez dentro, deciden hacerse fuertes y pedir socorro a Fernando III. El rey no duda y acude para asediar la ciudad. Una vez más, Ibn Hud no responde al ataque. Ibn Al-Ahamar ve una oportunidad para desviar la atención de los castellanos y ganarse su favor. Ofrece su ayuda a Fernando y con ella, el rey castellano consigue tomar la ciudad. El nazarí se venga de Córdoba y obtiene una tregua con Castilla, así como parte del tributo que debe pagar Ibn Hud. Los días del murciano están contados. A comienzos de 1238, Ibn Hud muere asesinado en Almería a manos de su gobernador. Las circunstancias no están claras, pero parece que, por una cuestión de celos, motivados por una esclava. El principal rival del nazarí en Al-Ándalus ha caído y los acontecimientos comienzan a precipitarse. Málaga y Granada se venen voluntariamente al emirato nazarí. Ibn Al-Ahamar traslada su capital a Granada, en el corazón de sus dominios y bien protegida por sierras. Poco después, ataca Almería y consigue incorporarla a su emirato. En Granada, el emir comienza la construcción de una nueva alcazaba sobre las ruinas de una vieja fortaleza llamada Al-Hamra. Aquella será la sede de su gobierno, una fortaleza con palacios y barrios propios, una pequeña ciudad dentro de Granada que hoy conocemos como Alhambra. Mientras dura la tregua con Castilla, el emir se dedica a organizar la administración de su emirato y a mejorar sus finanzas. En 1243, con las treguas terminadas y Fernando III preparándose para golpear a Granada, Ibn Al-Ahamar se adelanta a sus movimientos y tala los campos de Andújar y Martos, cerca de Arjona. El año siguiente, el rey castellano tala los campos de Jaén y asedia y conquista Arjona. En 1245 hace nuevas talas en Jaén y en las inmediaciones de Granada. Estaba madurando la zona para su ataque definitivo. Terminada la campaña de saqueo, Fernando III acomete el asedio de Jaén. Un objetivo muy deseado por él. La ciudad sufre un asedio duro de muchos meses. Ibn Al-Ahamar, inteligente, sabe que Jaén caerá finalmente ante el poder de Castilla y León unidos y toma una decisión que salvará al resto de su emirato. Decide entregar Jaén y someterse a Fernando como vasallo. Se compromete a pagar un tributo anual. A acudir al consejo del rey y a auxiliarle cuando éste lo solicite. A cambio de este pacto de vasallaje, obtiene varias cosas de gran valor para su emirato. Un reconocimiento de fronteras, una paz duradera y la protección de Castilla. Como defiende muchos historiadores, con este pacto nace el emirato nazarí de Granada. Un estado musulmán que sobrevivirá durante más de dos siglos y medio rodeado de poderosos reinos cristianos. Aunque eso ya es otra historia. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3.000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala, en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Ingra y Javier Rubio Doncé. Está editado por la Esfera de los Libros y el Teólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. ¡Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica!